Bueno, en primer lugar yo quiero reiterar mi agradecimiento por la elección y haberse fijado a mi persona para la presidencia del Consejo Económico Latinoamericano, el SEBA. Gracias. 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 que está consolidando más consolidando más el SELA dentro de ese trabajo que está realizando. En segundo lugar brevemente quiero referirme a algo que me llamó la atención enormemente en la exposición del doctor Enrique García, presidente de la CAF, que él decía que la integración regional es una necesidad en términos económicos y políticos. Ayer habíamos aprobado el plan de trabajo del CED y dentro de ese plan de trabajo justamente planteamos como temas más importantes del trabajo en el próximo año del CELA el tema de la integración y el tema económico, el tema del desarrollo productivo. En términos políticos surge la necesidad de la integración de nuestros países frente al abuso descarado por parte del Imperio Norteamericano y del Imperio Europeo. Vemos como descaradamente intervienen países sobre texto de defender vidas matando seres humanos como está sucediendo en Libia. Hoy hemos recibido la triste noticia de que ha sido acribillado su presidente, su líder. Y por eso la necesidad de la integración de nuestros países y no hay otra alternativa que la integración de nuestros países para hacer frente a ese descaro del Imperio porque no estamos lejos de que también en nuestros países puedan sufrir una intervención de la misma naturaleza. Muy bien lo decía mi presidente Evo Morales en las Naciones Unidas que para salvar la hecatombe económica del Imperio intervienen en países como en Libia para apropiarse de sus recursos hidrocarburíferos y con esos recursos hidrocarburíferos poder recuperar su economía. Sin importarles vidas, sin importarles la destrucción de países. De ahí, señor secretario permanente, creo que el trabajo más importante que debemos realizar en el SEMA es precisamente buscar la consolidación de la integración de nuestros países. Felizmente ya tenemos pasos, ya se han dado pasos importantes y gracias al comandante Chávez que fue el iniciador de la creación del UNASUR, fue el iniciador de la creación del ALBA, que son escenarios de integración de nuestros países. y ya tenemos un consejo de defensa dentro del UNASUR. de manera que no tenemos otra alternativa que integrarnos. de lo contrario, nuestros recursos naturales, que somos muy ricos, las reservas más grandes del mundo en hidrocarburos se encuentran precisamente en este país, se encuentran en Venezuela y los ojos del imperio seguramente ya están apuntando hacia este país para apropiarse de esos recursos hidrocarburíferos como lo está haciendo en África del Norte y en Medio Oriente. Somos ricos en gas, Bolivia tiene, es el segundo país después de Venezuela en reservas de gas y en este momento es el mayor productor de gas en Latinoamérica. Pero además tenemos las reservas más grandes de agua dulce del mundo. Tenemos bosques, tenemos minerales, esas riquezas naturales que habían servido a esas aves sapiñas para que se enriquezcan, ahora muchos de nuestros países estamos recuperando esos recursos naturales para que vayan en beneficio de nuestra población. Ahí nos han dado datos estadísticos. Si bien se ha tenido, como decía Enrique, hemos tenido buenas noticias con un desarrollo de casi del 6%, pero ¿con qué calidad? Ahora esos recursos que estamos recuperando, muchos de nuestros países que estaban en manos de empresas transnacionales, que estaban robando a mano llena, como en el caso, por ejemplo, de Bolivia, de la explotación del gas, estaban dejando apenas el 18% para Bolivia y se llevaban ellos el 82%. Ahora con la recuperación para el pueblo de Bolivia, de esos recursos, el 82% es para los bolivianos y el 18% para ellos y aún así siguen ganando ellos. Ninguna de esas empresas transnacionales se ha ido de Bolivia cambiando las reglas del pueblo. Eso quiere decir que evidentemente se estaban llevando nuestras riquezas a mano llena. Nos estaban dejando a nosotros migajas y la mayor parte de la torta se estaban llevando ellos. Pero no solamente estamos recuperando nuestros recursos naturales, también estamos recuperando nuestras empresas estratégicas, como por ejemplo la industria hidrocarburífera, la explotación de nuestros minerales, el transporte, telecomunicaciones, que son empresas estratégicas que tienen que estar en manos del Estado. Y ahora estamos recuperando para el Estado, para los bolivianos, de la misma manera aquí en Venezuela, para los hermanos venezolanos, para que con esos recursos podamos solucionar este tema que se ha planteado, el desarrollo con calidad. Dentro de la integración económica, ya en nuestro plan de trabajo está analizar la nueva arquitectura económica y financiera en nuestros países. Y dentro de esa nueva arquitectura económica y financiera, ya hemos dado también pasos importantes. Dentro de Barba, ya tenemos, si bien todavía virtual, pero ya tenemos una moneda de comercialización y hemos llegado hasta ahora a comercializar alrededor de 150 millones de dólares y están en proceso de comercialización otros 150 millones de dólares, si vamos a expresar en dólares, para un mejor entendimiento, traducido en el sucre, que es esa moneda virtual. O sea que en el transcurso de un año, un año y medio que hemos empezado a lanzar el sucre, ya llegaremos a 300 millones de dólares de comercialización entre los países de Barba. particularmente entre Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia. Y el presidente Chávez decía que el sucre está a disposición de todos los países de Barba, que puede utilizar esta moneda virtual que ha de evitar que sigamos dependiendo del dólar que junto con la crisis económica financiera del imperio, el dólar también está en crisis, está en plena devaluación que indudablemente está afectando a nuestras economías y por esa razón tenemos que buscar nuestra propia moneda, nuestra forma, nuestra propia forma de comercialización, nuestros propios recursos para la comercialización. Y finalmente dentro de lo que es la integración económica creemos de que todos los recursos naturales que tenemos nosotros, esas empresas que tenemos tienen que estar al servicio de nuestros países en primer lugar. Esos recursos naturales tienen que servir para el desarrollo sustentable como se ha dicho de nuestros países. Pero dentro de lo que significa ese desarrollo sustentable nosotros planteamos y el secretario permanente decía inclusive desarrollo ambientalmente sustentable. Nosotros consideramos de que el desarrollo tiene que estar en armonía con la naturaleza, en armonía con la madre tierra, en armonía con la Pachamama. No es que vamos a explotar nuestros recursos mineralógicos por simple desarrollismo. Vamos a explotar los recursos naturales, los recursos mineralógicos, restituyendo el ambiente que ha de ser afectado por efecto de la explotación de esos recursos. No como hasta ahora han venido haciendo las empresas transnacionales de que a ellos lo único que les importaba es el recurso, lo único que les importaba era la ganancia y no les importaba absolutamente nada el ambiente, la destrucción del ambiente. Hemos escuchado a la ministra de Costa Rica nos narraba todos los desastres que viene sufriendo en forma concurrente que vienen sufriendo nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe. y eso es producto de los cambios climáticos, eso es producto de esa destrucción que en forma sistemática se viene realizando a la madre tierra, a la Pachamama. Y por eso mi presidente decía que la Pachamama puede vivir sin nosotros, puede vivir sin la humanidad, pero la humanidad no puede vivir sin la Pachamama. Por lo tanto si vamos a destruir a la Pachamama estamos destruyendo también la vida, no solamente refiriéndonos con la vida al ser humano, sino a todo lo que es vida sobre la Pachamama, sobre la madre tierra. Por eso que el desarrollo creemos de que si bien se expresa en términos muy técnicos ambientalmente sustentable, nosotros expresamos ese ambientalmente sustentable con la armonía que debe existir con nuestra madre tierra. de ahí que el CELA jugará un rol importante dentro de lo que es la integración en estos términos de una necesidad política y económica en nuestra región. y deseo éxitos a la nueva gestión del CELA y estamos seguros de que consolidaremos este rumbo que ha tomado el CELA de unos años atrás para acá. Muchas gracias.